La captura de la señora aquí presente, Luisa Fernanda Acevedo Rodríguez, identificada con cédula 1036-648-354, nacida el 31 de marzo de 1989, 34 años de edad, 35 años de edad, en la ciudad de Medellín, hija de Álvaro, soltera, independiente de ocupación o oficio, y residente en la calle 63, número 4322, celular 316-566-873. Señoría, esta ciudadana fue capturada el día de ayer, 4 de abril del 2024 a las 5 horas y 14 minutos de la noche, de la tarde, capturada en la calle 72, calle 6470, por miembros de la Policía Nacional en las siguientes circunstancias. Firma el informe de captura del subcomandante del Cáizan Antonio, John Favre H.B. Rigozón. Señoría, indica en su intendente en el informe respectivo, que eso de la 2 de la tarde es una fuente humana que no se quiso identificar, señaló que en la calle 45, con calle 55 del barrio Bracandelaria, se encontraba una mujer, blanca, batallón negro, sandalias, identificándose falsamente como miembro del hospital San Vicente Fundación. Fueron entonces al lugar, a corroborar la información, llegaron hasta donde se encontraba esta dama, y le hicieron el requerimiento respectivo para que se identificara. Y presentó un carnet blanco con logotipo alusivo al hospital San Vicente Fundación, a nombre de Luisa Fernanda Aristizábal, médico-cirujo. Para que, si es el caso, socialmente se presenta las observaciones que pueden tener sobre ese particular. Gracias, señoría. Señoría, me parece muy acertada la decisión. No hay peor justicia que la de un juez, un fiscal y un defensor cansados. Entonces, considero que es una decisión acertada. Muy amable, señor fiscal, señor defensor. Señor defensor, no se escuchen. De las 36 horas con que contaba el delegado fiscal para proceder de conformidad, según lo establece, en el inciso 5 del artículo 302 del Estatuto Procesal Penal, y este espacio no observa que en ese interreglo entre la aprehensión de estos ciudadanos y su puesta disposición inicialmente ante el delegado fiscal y yo ante la bonitatura, se hubiera presentado alguna situación irregular o violación injustificada de la cual hubiera podido derivarse el desconocimiento o la vulneración de algún derecho o garantía fundamental que apaguen a la señora Luisa Fernanda. Por lo tanto, entonces, la conclusión de que arriba está publicado todo es que la respuesta del programa por el condicionalmente planteado es que en esta ocasión ciertamente concubren las exigencias contaminadas en el ordenamiento procesal penal para que pueda despacharse en sentido favorable. La solicitud elevada por el delegado fiscal, por lo tanto, pues la decisión no se adopta diferente a la impartida legalidad del procedimiento de captura en situación de flagrancia fue aplicado en la persona de Luisa Fernanda Acevedo Rodríguez en las 17.14 horas del 4 de abril del año que avanza en la ciudad de Medellín. Contra esta determinación procederían los recursos ordinarios y en el mando como quiera que fue adoptada en igual sentido, detenido por el delegado fiscal y hubo oposición por parte de la defensa, pues entendemos que no desexiste ningún interés jurídico para recuperar dicha...